La crisis sanitaria de Madrid generó un enfrentamiento entre la administración central y la regional. El gobierno madrileño anunció que ampliaría las restricciones a ocho zonas de salud más de la capital, una situación que mantiene a Madrid como el epicentro del rebrote en España, ya que concentra el 40% de los casos. A nivel general, recomendamos evitar todo movimiento innecesario. Les puedo decir que ocho nuevas zonas básicas de salud cumplen estos requisitos, por lo que en total serán 45 las áreas en las que se adoptarán las mismas medidas de control y prevención ya conocidas. La polémica ha llegado con la contestación del ministro de Sanidad. Aunque las competencias de salud residen en las regiones, el Ejecutivo Central defiende confinar a toda la capital, sin excepciones. Las restricciones en Madrid comienzan cuando los sectores superan los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Pero el gobierno cree que deberían comenzar con los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Y yo creo que van a haber unas semanas duras en Madrid y así lo tengo que trasladar. También en otras partes del territorio de España. Y por tanto hay que actuar con determinación y en tres palabras para tomar el control. Y hay que hacer esto. No hay otro atajo. No hay otro atajo. No vale en esos momentos un cierto gradualismo. Hay que actuar con determinación. Y esto es lo que el gobierno de España traslada hoy a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid y al conjunto del país. La polémica en torno a los confinamientos parciales en Madrid ha salpicado a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ya que numerosos sectores aseguran que solamente se ha confinado a los distritos más humildes, a pesar de que los datos de toda la capital son muy negativos. Algo que generó numerosas protestas. La polémica en torno a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid ha salpicado a la Comunidad de Madrid ha salpicado a la Comunidad de Madrid ha salpicado a la Comunidad de Madrid. La polémica en torno a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid ha salpicado a la Comunidad de Madrid ha salpicado a la Comunidad de Madrid. Gracias.